Nosotros hemos ido a elecciones, hemos sacado 19% y hemos sacado más del 50%. Nosotros hemos ganado el proceso electoral. A ver, pero le hacen en cuenta algo, ustedes, ambos, se los digo, que están hablando de la propuesta de campaña que fue el caballito de batalla de Pedro Castillo, claramente, el tema de la Asamblea Constituyente. Usted, desde los principios de Avanza País, que en algunos casos coincide con Renovación Popular y ahora ya nada, con Fuerza Popular, según lo que usted manifiesta, pero no están escuchando a la calle. Es la elección, el tema de la elección. Lo que se ofreció en una campaña cuando estamos en un país diferente, ya polarizado, dividido, pero no en un país donde la gente se mata. Pero, Juliana, yo he votado hoy día, así con diciembre del 23, hoy yo he votado a favor. Sí, pero no todos en Avanza País. Por eso, yo estoy seguro que mañana la votación va a ser en bloque y por eso está la reconsideración del proyecto que plantea el congresista Alejandro Cabero y la congresista Adriana Tudela. Yo tengo la confianza que eso va a pasar. Y también tengo la confianza que el congresista Quito va a reflexionar y que va a llevar a acuerdo. Sí, pero siguen proponiendo, Adriana Tudela, Cabero, hablan acerca de hacer una reforma para que personas con condenas por corrupción no puedan terrorismo, en fin, ejercer un cargo público. Que a mí me parece válido, pero no es el momento, por favor. La gente quiere que se vayan. Ese tema se podría retirar. Yo entiendo reformas mínimas. Yo entiendo reformas mínimas. Y es la intención y la voluntad de Avanza País siempre, ha tenido por lo menos tener dos reformas mínimas, que precisamente evitar que sentenciados y la modificación del 117 para que el presidente pueda ser investigado en temas de corrupción. Pero podemos ceder al respecto, pero en lo que jamás vamos a ceder, volvemos ahí a lo mismo. Podemos ceder, dice usted, pero en su bancada está Adriana Tudela, está Cabero, que no ceden ni un milímetro. Le tengo que dar la palabra ahora al congresista. Han demostrado ceder hoy día con su voto en verde. A ver, congresista. Mira, Juliana, si hay que escuchar a la población, claro que hay que escuchar a la población. La población en la comunidad más lejana, en el distrito y en la provincia más lejana de nuestro país, dentro de su plataforma de lucha, está nueva constitución. Pero ahorita no. Pero permita, pero no te desesperes, permítame. No, si me desespero porque cada día que pasa es más violencia. No, 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 pero permítame. Ustedes son los que en realidad están durmiendo. No, no, pero permítame. El sueño de los justos... No, es que lo que pasa... Al país, por Dios convulsionado. No, no, lo que pasa es que quieren adelanto de elecciones para garantizar que el señor Soto o que el señor Aliaga o Keiko Fujimori sea presidente. Eso es lo que están buscando. Perfecto. Eso no nos... Y la derecha lo que dice es que lo que ustedes están buscando es que solamente partidos de izquierda puedan participar en un nuevo proceso electoral. Eso es absurdo, eso es absurdo. Pero lo que sí yo tengo que decir es siete de cada diez peruanos están de acuerdo con una asamblea constituyente. Y eso lo ha publicado IEP. Una cosa es estar de acuerdo. Y otra cosa es considerar... Pero hay que implementar. O sea, si están de acuerdo, hay que implementar. Para aprobar un proyecto para adelantar... Hay que implementar. Ahora, no están de acuerdo. Nosotros no estamos pidiendo que se convoque a una asamblea constituyente. Estamos pidiendo... Hay que consultar a la población un referéndum. Entonces, nosotros estamos retrocediendo. La palabra... Vamos a ver si está pasando.